Más allá de las apreciaciones que uno puede tener y estar teniendo ciertos acuerdos o visiones de lo que está sucediendo, uno claramente entiende que los acuerdos que se pueden estar estableciendo, obviamente tienen que superar el 18% propuesto inicialmente por el Gobierno Nacional, eso es claro. Hoy es una propuesta insuficiente, sumado a los acuerdos en que ha llegado la gremial bancaria, ya entendemos que de alguna manera genera una situación de injusticias, más allá de tener o no que debatir el tema de las complejidades y responsabilidades en cada una de las situaciones laborales. Pero de todas maneras entendemos que como se han venido dando siempre los acuerdos paritarios en los incrementos salariales, deberían estar respetándose ciertos valores considerando que básicamente se trasladan los desfasajes inflacionarios y los incrementos de costos de vida que vamos teniendo de manera de mantener de alguna forma todos los sueldos acordes a esta situación y evitar ese retraso salarial. Entendiendo eso, los valores deberían ser próximos unos con otros. Sin duda que esto, incluso el día viernes a la tarde, estaba en el Ministerio y había una reunión técnica salarial, obviamente no hubo en principio todavía acuerdos, creo que todavía está muy distante el tema. De todas maneras entiendo que las próximas dos semanas van a ser semanas claves en este aspecto de poder lograr un acercamiento, tanto la patronal como la gremial, para poder lograr acuerdos que nos permitan dar un inicio normal a las actividades docentes. Los docentes plantean que hay un obstáculo inicial y que tiene que ver con que el gobierno no reconoce una pérdida de poder adquisitivo que claramente, dicen los docentes, se da a partir de que hubo una inflación interanual de casi un 44% y el incremento de los docentes el año pasado estuvo en el orden del 35%. Sí, yo creo que el punto de discusión es desde cuando uno toma los desfasajes inflacionarios, es decir, si uno se remite al año 2015 a la fecha o comienza desde el año 2014 y obviamente las diferencias van siendo muy amplias, pero de todas maneras, hoy los porcentajes son muy distintos. Creo que el gobierno debe apostar a un incremento mayor a partir de un 20% y obviamente la gremial también tendrá que ver si puede acordar con valores cercanos como para poder ir cerrando la posibilidad de un acuerdo gremial. También está la posibilidad de a partir de allí, una vez que se alegó este porcentaje, el compromiso tengo entendido también por parte del gobierno de estar proponiendo acuerdos de ajustes mensuales sobre la base justamente de los pequeños porcentajes inflacionarios que pueden ir ocurriendo mes a mes.